dos ruedas están unidas por una correa transmisor le hemos llevado una gráfica para ilustrarle este problema la correa la hemos colocado en rojo y las en este caso las ruedas de 3 centímetros y de 5 centímetros de radio es lo que nos dicen dos ruedas están unidas por una correa transmisor la primera tiene un radio de 3 centímetros que la más pequeña y la segunda que la más grande un radio de 5 centímetros con estos datos nos dicen cuando la segunda o sea cuando la mayor de 5 centímetros de radio de 150 vueltas cuántas vueltas dará la más pequeña la primera aquí estamos presencia de un problema de proporcionalidad la pregunta es si es directa o si es inversa vamos a plantear los datos en una gráfica en un cuadro de dos por dos para poder terminar su estructura de que estamos hablando de dos ruedas vamos a nombrar entonces rueda número uno que es la más pequeña y rueda número dos que la más grande si hablamos de dos ruedas rueda uno y rueda dos nos dicen están unidas por una correa transmisora y nos dicen los datos de radio que si yo conozco el radio de las dos ruedas de la más pequeña vamos a ver aquí esta como número uno y esta como número dos la uno más pequeña y la dos más grande la uno tiene un radio de 3 centímetros y la dos que la más grande me dice que tiene un radio de 5 centímetros esto que me dan pero a 1 3 centímetros de radio y rodeados 5 centímetros y me hablan de vueltas vamos a ver entonces las vueltas las vueltas que van a dar cada una de estas ruedas me dice que la segunda da 150 vueltas y la pregunta que me dan es cuántas vueltas da la primera o sea no conozco las vueltas que da la primera vamos a nombrar entonces por una variable x hemos representado entonces en este problema nuestros datos la rueda 1 3 centímetros de radio no conozco las vueltas que va a dar cuando la segunda de 5 centímetros de radio de 50 vueltas y la pregunta es la siguiente si las dos vueltas simultáneamente porque están unidos por una correa a medida que la grande de vueltas la pequeña tendría que dar más o menos vueltas es la pregunta que debo hacer cuando la primera de x cantidad de vueltas la segunda que en este caso más pequeñita más vueltas porque es más pequeña su radio por lo tanto aquí estoy en lo siguiente si usted va aumentando el radio si usted aumenta el radio que pasa entonces con la cantidad de vueltas la cantidad de vueltas tiene entonces que disminuir o verlo en sentido contrario si usted disminuye el radio en este caso de 5 a 3 que pasa entonces si usted disminuye el radio entonces las vueltas tienen que aumentar porque la que tenga mayor radio tendría que dar más vueltas para poder emparejar con la que tiene mayor por lo tanto estamos hablando de un problema de proporcionalidad inversa porque inversa porque a medida que aumenta una disminuye la otra se aumenta el radio entonces disminuye la cantidad de vueltas y viceversa por lo tanto aquí podríamos estructurar el siguiente problema escribiendo escribiendo la razón entre los radios 3 es a 5 o sea los radios de la primera 3 es a 5 como entonces como es inversa aquí tendrías que invertir el sentido como 150 es a x si hubiera sido directo o sea si a medida que aumenta una también aumenta la otra mantenemos el problema como está 3 sobre 5 igual a x sobre 50 como es inversa porque a medida que aumenta una disminuye la otra entonces invertimos una de las dos expresiones y aquí tenemos una expresión una proporcionalidad como una variable como despejo esta variable bueno podemos aplicar la regla de 3 aplicando regla de 3 muy sencillo vamos a despejar la variable x x sería entonces igual al producto cruzado de 5 por 150 dividido por 3 ya lo que nos queda es calcular el valor de x 5 por 150 daría 750 sobre 3 y esto al dividirlo daría exactamente 250 ¿Quién es 250? la variable x y x representa las vueltas de la en este caso rueda más pequeña x está representada por las vueltas que tiene que dar la rueda más pequeña o sea que es cuando la rueda grande de 150 vueltas la pequeña tiene que dar entonces 250 vueltas ya que están unidas en este caso por una correa transmisora